Y si hay algo de lo que nadie puede dudar, porque nuestros enemigos ya se encargan de recordarlo, es de que somos la garantía de freno y combate contra el autoritarismo de las extremas derechas. Nos vuelven a amenazar, como hicieron en el 2011, con ilegalizarnos. Les volveremos a dar una lección en las urnas el 28 de mayo y este pueblo les barrerá con votos, barrerá con votos a la extrema derecha y al fascismo, porque sabéis, igual que yo, que al fascismo ni agua. Y si tiene sed, polvorones.